Música 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 Retornamos con su programa Desarrollando por Neutral FM Señores, si usted acaba de conectar con nosotros en nuestro canal de Youtube como Neutral FM le quiero decir que usted no lo ha perdido todo, sino que acabando este programa ya el programa completito estará colgado en nuestras redes, así como todos los programas que nosotros hemos hecho desde el primer día hasta este último minuto que es el último de todos ahí encontrará los programas que ya tenemos y la serie completa de lo que llevamos ya con las relaciones tóxicas de nuestra coach odontológica, Lady Acevedo también con nuestros programas de Pedro Reyes el abogado que nosotros tenemos acá para tratar todos los temas que tienen que ver con con ese mundo de la ley y también con todas las entrevistas especiales y todas las entrevistas exclusivas que hemos tenido acá Javi nosotros comenzamos con un con un tema que se le ha dado desde el 2019 a la fecha para muchos había sido un un tema que ya todos teníamos esa esa conclusión teníamos la gran verdad se siguió con el tema la policía la policía junto al ministerio público de entonces 2019 y hablo en especial del caso David Ortiz había ofrecido una versión de lo que sucedió esa noche 9 de junio de que fue una confusión más adelante se mostraron unos videos quedó todo que parecía una película en verdad porque fueron captados el momento en el que llegaron los 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 delincuentes en ese atentado desdichadamente o desdichadamente y de y la parte agraciada fue que no se no se pudo ejecutar lo que se fue a hacer que fue darle muerte a David Ortiz pero desdichadamente salió herido y otras personas salieron heridas también esa noche se ofreció rápidamente y hablándose de David Ortiz se dio una versión de algo que para muchos a nosotros no nos daba porque decíamos bueno pero David Ortiz siempre ha sido una persona pública que siempre le ha gustado de tipo de ambiente no fue la primera vez que había visitado ahí todo el mundo sabía de ese de ese don para el duleero de David pero lo que nos chocó fue el por qué por qué atacar a este ícono del béisbol y una persona que era embajador de la República Dominicana pero cuentan porque dicen yo leía ahí que David Ortiz perdón que el abusador dice que lo irrespetó esa fue la versión ahora de que lo irrespetó que había estado con una chica de las de él como eso es lo que yo leía anoche creo que fue que lo leí pero es que hay tantas versiones que yo no sé ya ni cuál creerme bueno honestamente soy fan de los países donde se hace justicia y donde siempre se ve justicia en Estados Unidos siempre nosotros hemos dicho que ha sido un país que ha procurado porque las cosas siempre se hagan como están establecidas en este caso David Ortiz le ofrece ayuda al excomisionado de Boston Davis para que se interese en el tema y para que busque la verdad David Ortiz para mí es aparte de que es el más interesado en que se sepa la verdad creo que también es el que tiene la verdad claro porque fue el agredido oye que le pegaban los tiros claro fue el agredido y no creo que David Ortiz haya validado la información que dio en su momento el procurador Jan Alain de que fue un un caso de que fue una confusión de que se perseguía a otra persona inclusive de esa persona no se ha vuelto a saber más nada y llamó también la atención de que una de las personas que cometió el hecho fue muerto hace dos meses fue muerto hace dos meses por un personaje que ni siquiera se conoce por una discusión de que de un taxista una persona que ya también era reconocido entre los delincuentes como una persona que hacía este tipo de trabajo de limpiar y no creo que David Ortiz haya validado esa información que dio Jan Alain y hoy día están saliendo versiones que realmente le dan de mucho de que hablar a la prensa internacional y nacional ¿qué te parece? me parece que es lamentable y penoso porque si es verdad lo que dicen que el anterior gobierno quiso tapar eso pues bueno ahí no sé y la verdad que me da cosa hasta hasta comentar si es verdad que Jan Alain hizo eso que es intentar manipular todas las pruebas y todo para montar una película porque en teoría dicen también como siempre digo dicen que César Abusador pues manejaba un poquito también el tema de la política o sea que estaba muy cerca de los políticos y como que pagó para que eso se fuera por otro lado ¿no? de lo que estabas comentando a mí me cuesta creerlo la verdad porque me parece que es demasiada película para tal porque un tipo que es un asesino y un ecotrapicante y declarado por él mismo ya como César Abusador le quiere dar para abajo a uno pues bueno lo que hace o asesinarlo es lo mismo lo que hace es que el asesino ya está y no se monta todo este aparataje ¿no? de que echarle la culpa a Jan Alain echarle la culpa a los otros la verdad que yo estoy muy confuso y un poquito triste con todo este tema porque al final siempre van a involucrar van a involucrar a los mismos pero que estamos hablando de un tema de sicariato o sea estamos hablando de que le pegaron unos cuantos tiros a un grande liga ¿no? claro y muy querido en República Dominicana pero es que también es que es muy querido en Estados Unidos por eso le están ayudando tanto en Estados Unidos y el lío es feo y el que le va a esperar a las personas ahora mismo va a ser feo y me alegro que sea feo pero que se descubra la verdad porque también parece como que todo también se manipula para todos los lados date cuenta que es lo que estábamos hablando las fake news o sea yo he oído tantas versiones que ya no sé ni cuál creen la de ayer te juro que está pensando y no te escribí anoche porque yo sé que tú sabes de deporte bastante mucho porque digo coño ¿es verdad que a David Ortiz le pegaron los tiros por un lío de faldas? porque parece que coño te van a pegar los tiros a David Ortiz además que es un archiconocido entonces pues como que no tiene algo más habrá detrás eso es lo que se tiene que investigar sí claro mira esa la información que yo sí valido de todo esto es que es la disposición de que David Ortiz en realidad es el más interesado en que se sepa inclusive es quien contrata a este ex gobernador para que investigue el caso y investigue todo lo que sucedió esa noche esa noche que también fue que te digo desde ese desde ese propio momento desde ese mismo momento se vio la figura de César el abusador en la clínica visitando la clínica saliendo saliendo caminando con su poloche claro y llama la atención ese poloche que llevaba era de paca o no no creo no no creo lo de César el abusador yo sé que era de paca pero también cayendo en el tema de César el abusador y no desviándome del tema este principal de David Ortiz pero que salía ahí creo que con su dos años yo inclusive en una en una en una discusión en un debate con unos amigos yo que que conozco poco de ese mundo al que pertenecía y al que pertenece César el abusador decía que yo no yo no aceptaba que él era lo que era realmente porque era una persona demasiado pública era una persona que yo decía pero como va a ser el capo más conocido en República Dominicana el más temido que sea un tipo que haga live todos los días si no live no y en su discoteca lo podías ver tan 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 normal porque yo por ejemplo frecuentaba inclusive se llama el abusador porque le daba delante de la gente a otras gentes por eso mismo sí que yo mismo yo frecuentaba una de sus discotecas que estaba ahí en la lingona en la parte de abajo en la del casino como se llamaba la Gol no no esa se llamaba que no me acuerdo coño la más grande que había ahí la del casino de la española el del discotecón que tenía ahí RUM algo RUM no 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 esa era BEPI BEPI RUM y eso era tremendo y alguna vez tú te lo veías tan normal entonces y ese tipo maneja tanto y manda a matar gente y manda a matar y bueno yo por eso dudaba todo el mundo todo el mundo yo inclusive creía que César el abusador era un personaje un personaje creado por la comunidad del Radio Bemba de que el tipo tenía poder de que el tipo controlaba pero no a tal magnitud de mandar a asesinar a David Ortiz que hasta ahora es la información que según dicen a otros más sí a otros más claro a otros cuantos más pero es muy interesante este caso porque César el abusador tenía una protección increíble del pasado gobierno eso es una realidad eso ya pero hay pruebas sobre eso hay muchísimas pruebas inclusive comenzando desde desde la hermana de su esposa que pertenecía al tren al tren gubernamental de ese momento de que ha sido una persona que ha sido muy directo en sus discursos hablando sobre John Alain y diciendo del dinero que le dio al propio gobierno para que lo incubra para que no lo tire para adelante y ahora llega esta situación de que dice que en ese momento se dio y que eran amiguitos John Alain y el abusador cuando quiso proteger esta situación y se creó el mamotrato de que yo me veo a John Alain siendo amigo de César el abusador si te digo la verdad no te da no a mi no me da o sea que hayan pasado de una forma telefónica de un tal de un intermediario de un no se que quizás no que no lo se pero que ellos sean amigos como que no como que no cuadran bueno el tema de amigos no lo utilizo en el tema de amiguetes de que estamos para arriba y para abajo sino que había una protección había una protección porque habían favores políticos que no se podían que se tenían que aceptar de un lado y del otro lado tenían que exigir también y en esa parte ahí si se le da la razón a lo que está sucediendo hoy día y que se apunte directamente más a John Alain con el tema de David Ortiz que al propio César el abusador César el abusador y John Alain hoy día están están detenidos los dos pero en el caso de John Alain ni siquiera es por este tema no este es uno más que se está sumando desdichadamente es uno más que se le agrega a su lista ya sus abogados ya se han referido ya están haciendo un 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 tour por todas las emisoras y todos los lados un media tour hablando de que eso no es correcto pero son tantas cosas y tantas pruebas que se señalan sobre John Alain que no creo que se vaya a safar también de esta inclusive hoy hoy el ministerio público le exige a Estados Unidos que le preste las pruebas para también añadírsela al expediente de John Alain yo creo que lo voy a hacer pero bueno parece que todo le está cayendo a este señor vamos no sé vamos a ver vamos a ver César Lehusador hoy día está detenido en Puerto Rico fue detenido en Colombia allí pasó un proceso Puerto Rico lo reclama en extradición para que pueda dar testimonio y pueda cumplir con todo lo que debe ya con la justicia de los borinquen y de los boricuas va para Estados Unidos Estados Unidos boricua lo mismo pero tiene que cumplir en ese suelo y de ahí será extraditado de Estados Unidos sabemos ya que desde el momento en que lo agarraron en Colombia se ha comunicado con diferentes personalidades que pertenecen al periodismo y ha señalado directamente a Danilo Medina a Jan Alain y ahora como le digo con ese tema de David Ortiz el más perjudicado de todo esto entiendo que será Jan Alain y no será César Lehusador aunque en primera instancia quien mandó y quien tuvo la intención inicial de asesinarlo fue César Lehusador y respeto o qué esa es la gran pregunta ¿por qué? el por qué ¿por qué te irrespeta? sabemos que una persona que se llenaba de odio con cualquier cosa pero ¿qué le hizo David para irrespetarla? esa es la gran pregunta pero bueno como digo yo leí ayer que era por un lío de de una de una chica ¿no? que le respetó le respetó porque no sé la verdad que eso es lo que leí ayer esa noche seguro que leeré otra cosa mañana otra pues lo que al final esto es Radio Macuto cada día es una cosa como tú dices son tantas las versiones que salen inclusive ese video que sale del día de lo ocurrido con David Ortiz se dice una de las fuentes cita que dice que la visita de César el abusador con sus con sus manos derechas que fueron a esa clínica fueron para ir a rematar a David y no fueron para uno dice que fueron para rematar y le pregunta a ellos que qué tal está David también entonces porque porque les pregunta porque pensaba que era amigo del otro o sea es que es que esto es que todo es muy que llama muy la atención todo es muy raro como la reportera entonces porque la reportera le quiere preguntar a los amigos de César el abusador porque César pasó al primero más rápido ¿no? ¿y cómo se encuentra David en este momento? le preguntas tú cuando te estoy diciendo que este es por el que lo mató o sea que es que es todo muy raro muy confuso y creo que la investigación tiene que ser más amplia todavía y que no que los mismos palos se los lleven siempre las mismas personas que ahora eso sí el que lo ha hecho lo tiene que pagar y por eso David Ortiz que tiene más cuartos que todas las cosas estaba está ahí está en su derecho de que quiere saber quién los quiso matar porque él no es una persona que se considere que la gente lo tenga que matar al revés lo que tienen que hacer es ovacionarle ponerle fotos suyas en las paredes porque es un gran deportista tanto para la República Dominicana como para los Estados Unidos sí, claro, claro, claro pero de todas las versiones que se dicen como te dije una decía que fue para rematarlo otro decía que César el abusador se presentó en esa clínica para comprobar si realmente fue a David otras se dicen que fue en apoyo de que eran amigos ya, pero yo te hago una puntilla porque con ese poder que tenía no mandó a alguien tuvo que ir personalmente esa también se maneja es que todavía estamos hablando como si esto fuera el de Pablo Escobar que tenía que ir el mismo escondido y embarazado para ver si realmente había matado a uno es que ya es demasiada película esa otra versión que se maneja porque es un tipo que tenía tanto poder mandó a uno un chamaco era ahí mismo es que no sé yo como digo yo creo que la razón la tiene David no la razón tiene que hacer lo que sigue estándar que es investigar porque lo quisieron matar que es algo lógico que él quiera saberlo pero también que esto que cada día yo veo una cosa y que no hace falta ser investigador para tú vas a tener cuenta como son claro que cada día ya verás como esta noche nos sorprendemos con Carlos Rubio y con Carlos Rubio y con Carlos Rubio y con una pero os lo dije os lo dije que eso no era así hace cuatro meses yo avisé que tal no sé cuándo y un saludito para Carlos Rubio que no veas que crack vaya personaje si vaya personaje no hay que ser de una persona que ha tenido problemas inclusive con las dos partes tanto con César como con David y también con Jean Alain para que tú veas como la cosa yo lo sigo porque es que más teó a veces uno no sabe si está diciendo la verdad pero a veces es la cierta hay que tener cuidado porque el tipo muchas veces es la cierta pero el tema realmente es muy confuso tú dices algo que yo también te doy la razón ahí y yo también lo entiendo así de que al final el que tiene la gran verdad es David aparte de que es el principal y la persona número uno que quiere saber sobre la gran verdad que creo que ya la tiene yo creo que es una persona buena David lo dice que a las personas buenas no hay que matarlas hay que al revés lo que hay que hacer es levantar las cabezas lo ha hecho mucho por muchas personas ha hecho fundaciones tremendas para niños para tal hasta la su trayectoria ha sido la que conocemos perfecta y entonces no sé por qué tienen que matar a esa persona o por qué lo intentaron matar y no lo consiguieron por lo tanto que se jodan que también surgieron muchísimos comentarios esa misma noche del 9 de junio del 2019 de que por qué David iba a ese tipo de lugares siendo tal persona bueno pero David también te ha echado tiene derecho a todo y además tampoco era un sitio malo o sea iba a un sitio tomarse unas copas con su gente y además ahí se ve que no hace falta que vaya al sitio más caro y puede ir a un sitio aunque sea un sitio bien yo inclusive lo veo como un acto de humildad claro que sí que puede ir a un sitio normal a tomarse unas copas que eso no que no o sea que no sé una pena todo esto pero en su derecho esperemos que dentro de a poco se se esclarezca todo esperemos que sea rápido además sí claro que sí como dice Javi yo él todos los dominicanos y todos los que están interesados en este tema queremos que ya como que hoy en la noche ya se diga fue de tal forma eso se va a saber yo sé que será en poquito tiempo porque ya la justicia norteamericana es la que está metida de cabeza con esto y ya quiere dar ya un un resumen final de todo lo que de todo lo que pasó esa noche así es queda queda en evidencia de que la policía de ese entonces que es la misma de ahora el ministerio público que es diferente al que tenemos ahora ofreció unos detalles que desde ese mismo momento todo el mundo lo calificó como un como un guión bien escrito así es no no y le pasó una película eso va a Netflix seguro cuando acabe todo el tiempo ya lo sabes señores hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa por el día de hoy lunes pero regresamos el próximo miércoles y también el viernes por Neutral FM como desarrollando TV sigan a nuestros también a nuestros amigos que hacen programas aquí está chulísima la plataforma y hay muchísimos programas que están buenísimos pero con respecto a la de nosotros vaya y síganos en Instagram Facebook Twitter próximamente TikTok y estamos en todas las plataformas ah bueno estaremos en Tinder por ahí con fotos de Orman y de Félix ya saben pasen buenas y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy chau